Ay, 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 maratón post premio soberano en este programa Almuerzo de Negocios, invitar a las personas que nos están escuchando a través de la radio, que están en nuestro podcast, invitarlos a que vengan a nuestro canal de YouTube, ahí estamos interactuando con un grupo importante, mira, ahí está, bueno, me dice ella Jaira Sierra que el guionista fue Johnny Mercedes, no me parecería, no me parecería porque él se supone que es muy bueno en eso, Valentín Yunes, está Robert Reyes, Bason Vásquez, Juan Marte, Dianelba Gutiérrez y todo su equipo allí en su lugar de trabajo, Marcel Sánchez, que nos escucha desde la Florida, César Olivero, Henry Soriano, Henry Soriano, aquí también tengo a Marlon Hernández, Almonte Acosta y Leuren Méndez, la nicheniana, Mauricio García, Pavel Figuereo, Marcos de Olio, a ver, a ver, a ver, Euclides López desde Miami, también está Raymond Pichardo desde Atlanta, Pilar Pujols, gracias a todos los que nos acompañan en nuestro live en YouTube y recuerden que estamos regalando, Rafael, y disculpa, estamos sequeando unos auriculares de Huawei, Freebots SE, solamente que usted comente en nuestro canal de YouTube, inmediatamente está participando, cuéntame. Enviarle un saludo muy efusivo a nuestro compañero Víctor de Champs, que está escuchando el espacio, dándome la información, Víctor, de que en Univisión le entraron con todo a Julio Zavala y que vieron de muy mal gusto este tema, que mencionaran a ellos y a Ana Bárbara, enviándole saludos, le mandaron a decir a él que lo supere, lo de Ana Bárbara, 20 años después hablando de Ana Bárbara, pero señores, pero Ana Bárbara, yo creo que hasta abuela ella, pero Julio supera eso. Y cómo lo manejó ese muchacho, wow, por eso es que uno tiene que tener tanto cuidado cuando uno hace esas interacciones, porque él pudo haber hecho un chiste desde el escenario y ahí nadie le iba a responder, iba a hacer una respuesta a posteriori, como hizo Univisión hoy, pero él va y se le acerca y le habla de Ana Bárbara a ese muchacho que precisamente está involucrado con el mundo de la moda y del espectáculo. Así es. Exacto. Y le dio una respuesta que lo destruyó. Ella está muy bien. Ella está mejor ahora. Sí. Es que de verdad que ese tipo de chistes mordaces son un gran riesgo porque puede ser un chiste que a la gente le guste mucho, como puede ser un mal chiste o un chiste de mal gusto. Así es. Y lo que ocurrió con Julio, que de verdad yo nunca, no sé a quién se le ocurrió contratar a Julio Zavala, porque aquí hay muy buenos stand-up comedy. Claro. Gente que podía pararse allí a hacer rutinas que ya están probadas en el público dominicano, porque esa gente va y hace stand-up comedy semanal. Eso es lo que hacen, respiran, respiran. Respiran eso. Respiran eso. Es más, eso ha llegado tan lejos que hay programas de radio de ellos mismos. Claro. Y hay una interacción diaria con lo que le gusta y lo que no le gusta al público. Exactamente. Es la realidad. Ahí, mira, ahí hubieran llevado a, ¿cómo que se llama ese muchacho que es de Santiago? Hay varios. Un flaquito. Sí, sí. Que es muy mordaz, con su chiste. Pío, ¿qué se llama? Sí, sí, sí. El que le dio el besito, Johnny. Ese mismo. Sí, él es muy bueno. Bueno, señores, tenemos que seguir hablando de Julio Zavala y por el tema que hizo mención a dos telefónicas en una de sus rutinas que no sabemos si fueron espontáneas. Qué desafortunado. Parte del guión. Parte del guión lo dudo mucho. Porque producción no hubiera probado eso, porque realmente una de esas telefónicas era uno de los patrocinadores oficiales de los premios soberanos. Y se tuvo tanto cuidado que si nos vamos a la publicidad regular de Viva, es una publicidad ya fuera de premios, es una publicidad que ellos le tiran tanto a los que son negros y a los que son rojos. Ellos siempre están como con un símil con eso. Y en los comerciales que vimos no se mencionó nada de eso, porque no es el lugar ni el momento. O sea, es el momento para tú brillar solo y Julio ahí prácticamente trajo una marca. Sí, señores, eso estaba lleno de personas, de celebridades, que saben lo que implica mencionar una marca. Que se escucharon las expresiones de asombro del público. Es decir, ni siquiera generó risa en sí. Me voy tan lejos de que de verdad yo tenía como el cuidado y estaba observando mucho el comportamiento e inclusive cuando fue a buscar sus premios, Santiago Matías, de que se intentara meter algún acuño o algo y se manejó muy profesional y felicitó a Cervecería Nacional Dominicana. Que, por cierto, la gente ha querido sugerir como que Cervecería planificó ese encuentro de él con Brea Frank. Yo de verdad lo dudo, porque con mucho tiempo de anticipación se establece quiénes son los que van a entregar los premios. Y luego, varios días antes del premio, es que se sacan los ganadores. Exacto. Entonces, ya se sabía que Brea Frank era quien iba a estar entregando ese premio, pero no se sabía quién era el ganador del soberano del pueblo o algo así, ¿no? Además, yo creo que eso manda hasta un bonito mensaje. ¿Y un tubar del año? Eso manda un bonito mensaje. Sí. De que somos rivales, que quizá en algún momento determinado nos podemos decir algunas cositas subidas de tono, pero que al final somos colegas y que yo vengo aquí. Y mantuvieron la altura del premio. Óyeme, y te doy un abrazo y demás. Yo creo que hay que felicitarlos a los dos. A los dos, pero sobre todo a Santiago Matías, que es una persona que a veces suele manejarse de una manera poco conservadora, poco tradicional. Sin embargo, en ese momento se manejó muy bien. Y eso manda un bonito mensaje. Es la realidad. La verdad que sí. Y realmente eso, hasta esa parte del premio, todo iba bien, porque eso fue apenas al principio. Sí. Sí hubo un poco de confusión cuando estaban anunciando cuáles eran los ganadores del 21, del 22. Como que eso no le quedaba claro a la gente. No. Y eso también yo creo que hubo, que pudo hacerse hasta a través de gráficos, de hacerlo como más claro, qué tipo de categoría y para qué año correspondía. Siempre hay premios que se entregan en diferido, y eso se pudo haber insertado en los reel, en tiempo real. También recibieron premio, una foto, fulano de tal, tal cosa, fulano de tal, tal cosa. Eso eran segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, señores, luego de tantos premios, tantas situaciones y tantos fracasos, casi cada año, con la sección y la parte de In Memoriam, que eso nunca queda bien? Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? La verdad es que yo no tengo idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Ya a cómo que se me terminaron las ideas? Lo que pasa es que siempre que tú quieres, hay una frase en inglés que a mí me encanta, que reza de la siguiente manera. Keep it simple. Exacto. Manténlo simple. Cuando tú tratas de complicar algo, eso es lo que ocurre. Sí, como pasó en los Oscars este año, lo hicieron bastante simple, es decir, un piano, Lenny Kravitz, y proyectándose las personas que estaban en Memoriam. No daba el tiempo, pusieron hasta un URL debajo. Ver más aquí. Sí, pero que yo creo, fíjate cómo yo lo veo, y yo no soy productor de eventos, yo veo que se le dio demasiada importancia al cantante. Porque pasaron dos minutos y medio de la persona cantando, y no se había enseñado la primera persona que se le estaba haciendo reconocimiento y que había fallecido. Entonces luego, en el tiempo que restaba, quisieron ponerlo todo en tres pantallas corriendo. Pero ahí hay un tema de producción, porque el director de cámara, con producción, tiene que sentarse. Entonces, óyeme, en el In Memoriam, lo principal es esto. Señores, eso es así. Es decir, es un evento, una premiación que tiene diferentes secciones. Y en cada sección hay que ir destacando lo que es más importante. Yo te voy a traer, independientemente de que ya yo mencionamos los ratings. Y yo creo que los ratings pueden, lo voy a decir de todas maneras, yo creo que los ratings pueden salvar la continuidad de los premios soberanos. Sí, totalmente. Porque yo creo que anoche, si había un cuarto de guerra de cervecería nacional dominicana, viendo la interacción de la gente en las redes sociales, viendo la respuesta en términos de lo que ocurrió allí en la producción. Yo creo que anoche, a la hora de dormirse, yo creo que Cervecería Nacional Dominicana pudo haber tomado la decisión de no vamos a hacer esta vaina más. Esto cuesta mucho dinero y esto es lo único que nos trae problema. Y cada año no hay manera de que esto quede bien. Increíble. Hay un ruido alrededor de eso. Entonces, yo, que nadie me lo ha dicho, pero uno puede inferirlo por la manera en como la empresa aborda el tema premio soberano, yo creo que la cervecería no quiere hacer esos premios. Cervecería quiere hacer otros premios diferentes. Otro premio, y ese era el pulso y discusión en el año 2022, porque ellos querían hacer un Choice Award con la gente, votando. Es que ellos quieren hacer un premio donde ellos tengan el 100% de la decisión. Ellos no quieren compartir las decisiones con Acroarte. Cuando decimos decisiones, para que no haya confusión, no es decisiones de quiénes van a ganar, porque eso lo va a decidir el público, el pueblo, el público. Es las decisiones a nivel de producción. Yo creo que en los premios hay un gran ganador y es Grupo Telemicro. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se anuncia en premio alguno programas nuevos que vienen. Oye, lo que hicieron Nayoni y Karolin con una peluca, eso fue de lo mejor que yo vi en la noche. Te voy a decir que Telemicro realmente trabajó la creatividad de sus comerciales para este año. De sus comerciales y... Entendiendo el escenario donde estaba. Y estratégicamente, muy bien pensado, al principio teníamos como resistencia impulsar el Canal 13, que era la plataforma, el Canal 13. No Telemicro Canal 5, que ya tiene su posicionamiento, su rating y todo eso, sino vamos a hacerlo en el 13. Entonces, eso le quedó muy bien al grupo ese. Eso en conjunto que ellos hicieron ahí le quedó súper bien. Totalmente. Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, yo creo que todavía no me queda claro si cervecería quiere volver a ser el premio soberano. A mí tampoco. Yo opino que no es el momento todavía de soltar el evento que más se visualiza en el República Dominicana. Pero la pregunta que yo te tengo, Erika, es la siguiente. Independientemente de la visualización, porque los que nos explicaban en cervecería hace un tiempo, cuando tuvimos reuniones de trabajo con ellos, y tocábamos el tema de los premios, es que es el premio que más vincula, es el evento que más vincula a la marca con los dominicanos. Pero con los resultados a nivel de producción, ¿lo está vinculando o desvinculando? Y todos esos temas de producción, ¿le afectan a cervecería o no le afectan? Para eso hay que hacer una investigación de mercado y de ver el impacto y demás. Claro, Erika, porque yo te voy a decir lo siguiente. Yo estoy presentando un evento. Yo voy a poner un monto. Tres millones de dólares. Voy a poner un monto de inversión de cervecería. Tres, cuatro millones de dólares. Para que el producto final sea esto. Yo lo pensaría como empresa. Independientemente de los ratings, ¿eh? No estamos discutiendo rating aquí, sino el producto final, Ravelo. Claro. Lo que tú me estás presentando. O sea, ¡guau! Todo este dinero para esta situación que lo que genera es crítica. Y le voy a... Me deja pensativo. Y le voy a dejar esta tarea, tanto a la croarte como a la cervecería, para que cada uno lo utilice de la manera que considere mejor. Tenemos años insistiendo en que había que darle más participación a los urbanos. Años reclamando que había que darle participación a los urbanos, que los urbanos que lo tienen boicoteado, que a los urbanos no lo dejan, que no hacen show con los urbanos, que el opening tienen que hacerlo los urbanos, que el cierre tienen que hacerlo los urbanos. Este año el premio fue solamente urbano. Y lo que más se aplaudió no fue urbano. El opening fue un opening para el olvido. Para el olvido. El cierre, yo no lo pude ver en vivo, pero vi las grabaciones, no fue la gran cosa. Arcángel no hizo un show memorable. No, porque Arcángel, yo pensaba, ya que te están dando un premio a la carrera, que seas, Erika, tú cantas tu grande éxito. Pero él vino con dos canciones nuevas y todo el mundo estaba, ok, ¿qué es esto? Y Arcángel tiene muchas canciones pegadas a través de su historia. El tema es que si sacan a los urbanos van a perder el público. No, pero yo no digo que no. Lo que pasa es que había una insistencia de que los urbanos, que los urbanos, que los urbanos, perfecto, vamos arriba con los urbanos. Arranquen el premio. Cierren el premio y en el medio vamos a hacer dos segmentos con ustedes. ¿No? Los show, los segmentos más aplaudidos fueron merengue con el homenaje a Johnny Ventura, que debe ser el homenaje número 67 que se ha hecho a Johnny Ventura, pero quedó maravillosamente bien. Quedó muy bien. El homenaje que se le hizo a José Alberto el Canario y el homenaje que se le hizo a Luis Segura, que luego, posteriormente, le dieron el gran soberano conjuntamente con Alicia Ortega. Claro. Pero vuelvo y te digo, los tres segmentos más aplaudidos y más disfrutados por la gente no fueron urbanos. Sí, es retador. Pero también tiene que ver con cómo ellos se manejan en un show de ese tipo, que no es un concierto en público. Exacto. Entonces, yo creo que ahí, de nuevo, la mano del productor, señores. Es la mano del productor. Es que, no, que yo no quiero ensayar, bueno, tú no vas a cantar aquí. Exacto. Es que no se puede. Es que, de nuevo, eso es producción. Todos los caminos llegan al mismo sitio. Claro. Vamos a una pausa comercial. Mira, para irnos a la pausa, no quiero referirme al tema del gran soberano, porque ya yo tengo una posición bastante clara con eso desde hace muchísimos años. Desde hace 20 años yo estoy muy claro con el tema del gran soberano. Ese es un premio que no existe en ninguna parte del mundo. Ni no tiene. En ninguna parte del mundo existe el premio más grande que todos los premios. No. En los ócares no hay un premio más grande. No. En los Grammy no hay un premio más grande. En los Tony no hay un premio más grande. En los Gemi no hay un premio más grande. Eso es un maldito invento dominicano para tener abajo de la manga una premiación para dársela a alguien medalaganariamente porque a mí me sale de mi bolsillo izquierdo. Y es una premiación que desde hace muchísimo tiempo debió de eliminarse. De eliminarse. Porque eso es un premio medalaganario. La oportunidad. Que lo que cree el problema es el premio. Sí, la oportunidad la perdieron cuando le cambiaron el nombre al premio. Exactamente. De eliminarlo. Entonces, la otra es. ¿Con qué premio se termina la noche? Artista del año. Ya. Ahí tú termina la noche. Y otra cosa que yo lo comenté ayer y tengo años hablando de eso. Nunca he entendido cómo tú invitas a un artista. Vamos a poner el ejemplo de Arcángel. Tú traes a Arcángel. Tú le vas a dar un premio a Arcángel. Y tú lo subes en el escenario a que él dé un concierto. Todo lo contrario. Pero es un chantaje. Claro. Es un chantaje. Mira, yo te voy a dar un premio, pero quiero que te suba a hacer un show. No. Es verdad. Pero si tú le vas a hacer un reconocimiento a Arcángel. Él tiene que ser el agradado. Él sentado. Ver gente cantando las canciones de él. Así, sí. Lo que hicieron con Luis Segura. Que quedó maravillosamente bien. Muy bien. Siete artistas cantando las canciones de Luis Segura. Y él estaba ahí. Al final él subió y cantó una cosita. Sí. Chévere. Eso le quedó. Eso para mí fue el mejor segmento. Pero igual. José Alberto el Canario. Vamos a darle un premio. Vamos a subirlo a cantar. Subirlo a cantar con una voz muy comprometida. Pero que eso es un chantaje, Rafa. Es como mira, yo te voy a dar un premio. Sí, tú cantas. Claro. Porque si tú no cantas, no te lo voy a dar. Vamos un break. Al retorno seguimos con toda esta conversación. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.